Bien, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues bueno, vámonos a la presentación de la portada de la revista actualizandome.com, la revista de los contadores, en su edición número 76, correspondiente a la primera quincena de marzo del 2021. Y pues bueno, vámonos de lleno y desde luego pues el primer tema con el que nos vamos a arrancar como tal aquí en portada, pues tiene que ver con las anuales de personas morales 2020, con algunos detallitos por ahí que ya hemos empezado a rebotar entre los compañeros y que pues a varios los ha frenado en la presentación de su declaración anual. Esperemos en breve la autoridad lo termine ahí de actualizar ese detalle. Otro tema más que vamos a encontrar en portada es el del ajuste anual por inflación de nuestro compañero Fernando Vanegas Castelán. Un tema que pues seguramente para muchos es de repaso, pero pues para otros que estén iniciando en estas cuestiones, pues bueno, nos va a servir para darle ahí una buena estudiada y analizada. Y nuestro buen colega y amigo Víctor Regalado nos ofrece el tema, adopt desde luego, delitos fiscales que se pueden cometer en la presentación de la declaración anual como tal. ¿Vale? Que por cierto veo que aquí en esta portada no viene una corrección de acentos a presentación y declaración. Pues bueno, aprovecho ahorita para mandarle a producción editorial. Pensé que ya habían quedado estos detalles de los acentos, sobre todo porque sí está el de declaración. Pero bueno, ya queda aquí la anécdota en la presentación de la portada, los bloopers de portada que de repente se dan. Así que pues bueno, ahí tenemos este tema de nuestro compañero Víctor Regalado, que pues en efecto, ¿no? ¿Qué sucede o en qué podemos incurrir si no presentamos la declaración anual? Nuestro compañero Dionisio Pérez Castañeda, igual con el tema de las anuales y nos pone aquí el momento de la verdad. Pues sí, porque viene ahorita esta época de anuales, comenzamos con las personas morales, pero pues igual hay un momento de la verdad para personas físicas. Recordemos que en el caso de personas morales tenemos la situación de que las personas morales, entre comillas, pueden presentar la declaración desde el primero de enero del 2021. Pero dependemos de que la autoridad libere la plataforma y que la plataforma esté bien. En el caso de personas físicas, por más que hubiera ahorita una plataforma, pudiéramos presentar la declaración. Sin embargo, realmente surgiría la vida hasta el primero de abril, que es el mes en el que las personas físicas debemos de presentar en tiempo la declaración anual. Nuestro compañero Juan Alberto Rentería nos ofrece el tema Fiscalización a Grandes Contribuyentes, Plan Maestro de Operación 2021. Este plan que pues de inmediato empezó a circularse y del cual pues arroja algunos datos interesantes. Ya ven que este gobierno ha estado ejerciendo presión a grandes contribuyentes casi casi diciendo mira ven a regularizarte en lugar de que nos echemos un trompo legal y pues no vaya a ser que te encuentre yo otras cositas raras y extrañas. Pero bueno, ahí tenemos que los grandes contribuyentes andan soltando sus buenos milloncitos de pesos. Así que buen tema por parte de nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada. Nuestro colega, el maestro Carlos Mar Barbosa, nos ofrece el tema Sucesiones Testamentarias y la Legítima. Me gustó mucho porque él estaba haciendo énfasis que pues tristemente derivado de esto que estamos viendo del COVID, pues algunos los ha agarrado en curva, ya sea que pues han estado al borde de la muerte o bien tristemente los que han fallecido y pues no había testamento y empiezan los problemas como tal. Así que pues nos habla de estas cuestiones de las sucesiones testamentarias y por parte de nuestro compañero José Hernández Merino. Un saludo a todo el gran equipo de redcontable.com que ya estaremos abordando en la revista actualizándome más y más temas de redcontable.com. Los invito a que se asomen a ese gran portal. Nos ofrece nuestro compañero José Hernández Merino, que es parte del gran equipo de los que encabezamos Red Contable. Nos ofrece el tema Todo lo que un contador debe saber sobre las criptomonedas. Un tema que ya hemos venido abordando, ya van varias veces que abordamos el tema, le vamos dando varias ópticas. Hemos estado teniendo por ahí incluso algunos videos, algunas sesiones especiales con el manejo de las criptomonedas. Desde las cuestiones de inversión hasta lo que son las cuestiones de un tipo activo o bien las cuestiones de manejo incluso como un tipo de moneda en todo caso. Así que buen tema, este tema de las criptomonedas seguirá dando de qué hablar porque ahorita como el Bitcoin ha estado bastante en auge con estas salsas que ha tenido en las últimas semanas. Y claro, también ha tenido bajones, pero bueno, por lo menos son más salsas que bajones en lo que ha sido las últimas semanas. Así que interesante tema. Y por último, en esta portada encontramos guía de llenado de esquemas reportables de nuestro buen colega y amigo Ramón Ortega. Así que pues bueno, ya están las guías de llenado, ya empiezan a surgir. Seguiremos abordando estos temas de las guías de llenado en materia de esquemas reportables. Así que pues bueno, vamos a ver la portada. Me pones aquí el centro, por favor, cómo se ve la portada. Ahora que por cierto, de repente he presentado las portadas y no le pongo énfasis a la imagen que viene atrás. Por lo menos para que quede ahí la historia de cómo llegamos a esa portada. Bueno, pues en esta ocasión, pues la portada de lo que es la declaración anual de personas morales 2020, usando un gráfico de un material por parte de la autoridad en lo que se refiere a novedades que trae este esquema de declaración anual 2020, que en efecto tiene unos ajustes con relación al anual 2019, que recordarán que en 2019 fue un nuevo esquema de declaración de anuales de personas morales. Y pues este sería el segundo año. Una pregunta que de repente me han estado haciendo. Oye Miguel, yo quiero presentar una declaración, pero del 2018 para atrás y no encuentro dónde presentarla. Bueno, ustedes vayan al área de anuales y ahí van a encontrar dos ligas. La que dice solo declaración anual de personas morales es la de años anteriores y la que es declaración anual régimen de personas morales, el régimen general de personas morales. Esa es la 2019 y la 2020 como tal. Pues bueno, esta fue rápidamente la presentación de la portada de la revista actualizandome.com, número 76, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2021. Estamos en contacto y hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.